Ahora también tenemos una gran entrevista, tenemos a dos personas que van a estar con nosotros compartiendo, como decíamos al comienzo, de World Vision, esta hermosa institución de principios cristianos. Está con nosotros Karina Ojeda, encargada de fe y desarrollo de World Vision. Y también está con nosotros Lorena Villarroel, gerente de operaciones de World Vision. Ellos han estado patrocinando una iniciativa popular con relación a la niñez, con un compromiso con la niñez. Así que queremos saludar en primera instancia a Karina y a Lorena para saber cómo están. Que sean muy bienvenidas el día de hoy. Gracias por la invitación Emiliano, que Dios los bendiga a todos y todas. Estamos muy contentos y contentas porque logramos la meta. Nuestra meta eran 15.000 firmas y que venimos acá para contarles un poquito cómo nos fue en ese proceso. Y quiero presentarles a mi compañera Lorena. Lorena. Súper, súper. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Emiliano, mucho gusto. Hola a todos. Hola, muy contentos de tenerlas acá el día de hoy. Como decía Karina, ya han superado las 15.000 firmas. Según lo que vi en esta mañana ya iban alcanzando las 19.000 firmas. Y están muy contentas, muy felices todos los que son parte, ¿cierto? De World Vision. Cuéntanos sobre esta iniciativa. ¿Cuáles son los puntos más destacados que querían mostrar a través de esta iniciativa? Mira, como tú dices, estamos felices porque fue una tremenda tarea. Ya, para contextualizar un poco, fueron 2.400 iniciativas las que se presentaron. Y solo 77 fueron las que lograron llegar a las 15.000 firmas. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera nuestra iniciativa va a ser discutida dentro de la constituyente. Entonces nos da una oportunidad de poner un tema relevante para nosotros como organización que es garantizar los derechos de los niños en la nueva constitución y que esta pueda ser discutida. Ya, no es como que vaya a ser aprobada, pero sí nos da la oportunidad como organización junto a todas las organizaciones con las que patrocinamos esta iniciativa que fueron alrededor de 30 organizaciones de poder sentarnos con los constituyentes, comentarles qué es lo que nosotros creemos que es importante que la constitución tenga en referencia los derechos y garantizar los derechos de los niños y que esta se pueda discutir. Ya, también existe la posibilidad, que también es bueno, es interesante comentarlo, de que hay constituyentes que pueden tener iniciativas muy parecidas a las nuestras. Entonces ahí también nos genera una oportunidad de poder poner nuestro punto de vista de que se discuta y de que eventualmente o la nuestra o la de los constituyentes que estén patrocinando una iniciativa parecida se pueda escoger la mejor. Entonces estamos muy contentos, de verdad, porque creemos que esto es un tremendo paso que viene de alguna manera a responder a una deuda histórica que tenía nuestro país con la niñez. Nosotros en los 90 firmamos la Convención de los Derechos de los Niños, pero como gobierno, como Estado, no habíamos hecho nada sobre eso. Siempre ponemos, nosotros lo escuchamos en las campañas, siempre decimos, pucha, los niños deben ser primero, los niños en el presente, tenemos que trabajar con los niños, pero no había ninguna normativa ni un marco legal que apoyara esto. Y hoy día sí existe la posibilidad, bueno, ustedes saben, se va a aprobar, está ahí para promulgación la ley de garantía que viene a apoyar y a reforzar esto también. Pero es importante que los derechos y garantizar los derechos a los niños como sujetos de derechos en la Constitución estén. Entonces sí, estamos felices porque no fue una tarea fácil, fue una tarea en conjunto. Yo creo que aquí mucha de la gente que nos vio, que también ustedes nos dieron el espacio de contar, de explicar un poco lo que queríamos, de que nos apoyaron con una firma y que hoy día estamos casi llegando a las 19.000, o sea, ya llegamos cerca de las 19.000 firmas que nos ponen en una posición también más robusta al momento de sentarnos a discutir esta iniciativa. Excelente todo este trabajo que han hecho como World Vision todo este mes, ¿cierto? Trabajando también, mencionamos a Juan Pablo Venegas que ha estado con nosotros, que fue parte también. Juan Pablo fue el vocero oficial, ahí el que le tocó estar así representando, fue quien inscribió la iniciativa, pucha, él debía haber estado ahí día, pero bueno, tú sabes, febrero en vez de vacaciones, así que ahí tomamos la aposta de poder apoyarlos y estando acá con ustedes, pero sí, estamos demasiado contentos porque fue un trabajo, mira, yo creo que esto tiene varias cosas, una que fue un trabajo colaborativo, que tuvimos la posibilidad de organizarnos con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, por un fin, por un objetivo final, eso dio tremendo resultado y no solo las organizaciones que nos apoyaron, sino instancias como esta, ustedes que nos dieron el espacio por contarte, por compartir, de que la gente conociera lo que queríamos y gracias a todo el apoyo que tuvimos, se dio la posibilidad de que hoy día podamos sentarnos a conversar y a poner a los derechos de la niñez en el centro. Súper. Ahora, lo que se viene, ya alcanzaron las 15.000 firmas, como se sabe, estaban muy contentos, muy felices por todo este trabajo. Ahora, la siguiente etapa, si nos pudieran describir qué es lo que viene ahora, cuando ya se superan las 15.000 firmas. Sí, bueno, ahora, Cari, no sé si querés tú ahí comentar eso. Claro, entendemos que ahora nos toca sentarnos a la mesa con los constituyentes y empezar a ver lo que es la redacción. Entonces, si bien es cierto, nosotros hacemos una propuesta de derechos de los niños, donde son principalmente reconocidos como sujetos de derechos, los convencionales también tienen otras propuestas relacionadas con niñez. Entonces, probablemente se llegue en esta discusión a un consenso y se redacte algún tipo de constitución donde estén garantizados los derechos de los niños. Que eso es lo que a nosotros nos importaba, finalmente. Porque eso no está en la constitución. Es así, específicamente definido. Entonces, definir y redactar esta nueva constitución implica que los derechos de los niños van a estar garantizados. Y eso es el gran logro de estas 30, de más de 30 organizaciones, es el gran logro de World Vision, considerando que somos una organización que estamos en pos de los derechos de la infancia hace muchos años, más de 40 años en Chile, y más de 100 años, muchos años más a nivel internacional. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Viene la discusión, Emiliano, solo la discusión. Así que hay que esperar y ver cómo nos va en esa mesa. Lo bueno es que nosotros somos la única propuesta que viene desde la sociedad civil. Somos 30 organizaciones representadas, pero somos la propuesta de derechos de niños desde la sociedad civil. Y en ese sentido, también agradecer el apoyo de las iglesias evangélicas que nos dieron a través de las redes sociales, a través de sus firmas. Vimos que aparecimos en varias redes sociales de varias organizaciones cristianas. Así que, principalmente es eso. Genial, excelente lo que han hecho hasta el día de hoy. Entonces, entendemos que ahora pasa a la etapa de discusión en la comisión, donde se demuestran también las propuestas, donde los convencionales también tendrán sus ideas para poder compartir, para poder aunar criterio. Y de ahí pasaría, entendemos, al pleno de la convención para finalmente ser votada. Así que, bueno, los mejores deseos de que todo esto pueda avanzar de la mejor manera en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. También queríamos preguntarles sobre las actividades que se vienen a partir de marzo. Quizás están elaborando alguna campaña especial para el retorno a clase o la necesidad que vean en los niños. No sé si nos pueden comentar alguna campaña que están ahí planeando para los siguientes meses. Sí, a mí me gustaría comentar que esa misma campaña que usted está mostrando, la de campaña de Amigos Secretos Solidarios, fue a la que vinimos en diciembre, estuvimos promocionando en el canal. Y bueno, le damos gracias a Dios porque se cumplió el objetivo y ya ahora entre diciembre y enero estamos haciendo la entrega de todos los regalos. Ahora, Lore, ¿tú quieres decir algo? Sí, mira, justamente estamos trabajando con el área de sostenibilidad para poder iniciar una campaña que nosotros llamamos campaña escolar, generalmente, o campañas en marzo, que van en ayuda a algún tema específico o en ayuda de entrega de útiles de escolares como de una manera simbólica. El año pasado lo quisimos hacer, pero como estábamos en medios pandémicos todavía, los niños no volvían a clase, era una situación más diferente. Pero este año sí, lo más probable es que en marzo tengamos una campaña, se está trabajando sobre eso. Y bueno, más que nada también invitar a la gente que pueda conocer nuestra organización, que quienes puedan o quieran puedan patrocinar o ser socios. Nosotros, independiente de las campañas que vamos haciendo durante el año, con algún motivo específico, estamos todo el año trabajando con los colegios, estamos todo el año implementando programas. Así que la invitación es que puedan conocernos, que se metan a la página, y aquellos que quieran y puedan, pues sean socios o padrinos nuestros, siempre va a ser súper bienvenido. Excelente, sí, de todas maneras, invitamos a todos nuestros televidentes a sumarse a las campañas de World Vision. Ahora, cierto, en marzo hay un retorno a clase y también ellos van a mostrar, pueden ingresar ahí a www.worldvision.cl y también en redes sociales, worldvision.cl, en Instagram. Así que agradecidos, cierto, de que puedan estar el día de hoy con nosotros. No sé, Karina, si nos quisieras comentar algo más para ya ir cerrando esta entrevista. Sí, me gustaría contar que varios de los voluntarios que han entregado los regalos son Hermanos en Cristo. Así que también agradecer a varias iglesias que han sido parte de esa entrega y que nos han permitido llevar esta campaña a los niños y niñas más vulnerables en distintas tomas. Últimamente estuvimos en Serranavia, en la toma de Violeta Parra haciendo entrega. No te mandé las imágenes, te la podría haber mandado, pero son momentos muy emotivos, muy hermosos, donde de alguna manera nosotros vamos llegando a la población más vulnerable que es nuestro foco, finalmente. También estamos en los colegios más vulnerables, pero también estamos apoyando todo tipo de iniciativas, todo tipo de ayudas humanitarias como World Vision. Y en ese sentido vamos a seguir conversando, vamos a seguir trabajando juntos. Esa es la idea, que ustedes puedan conocer lo que nosotros estamos haciendo día a día. Gracias. Daniel, Karina, muchas gracias por estar con nosotros, igualmente Lorena, el día de hoy. Y la invitación está hecha de seguir apoyando las iniciativas de World Vision, porque si tú apoyas esta iniciativa, también estás bendiciendo, estás ayudando la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, que puede estar en un estado de vulnerabilidad. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Lorena, sí. Muchas gracias, sí, muchas gracias a ustedes. Y no agradecerles, porque yo creo que la gente que también vio este programa y que nos apoyó fue parte de este éxito y nosotros vamos a ir con toda la fe a poder representar ahí con los constituyentes, esperando que efectivamente los derechos de los niños sean garantizados desde la Constitución. Así que muchas gracias por eso y que tengan un excelente día. Igualmente ustedes también que tengan un excelente día.